En los vídeos sobre perros publicados anteriormente, estallaron acalorados debates en los comentarios de la eterna disputa sobre las habilidades de los perros, en particular de la raza turca Kangal, para resistir el ataque de un lobo. El vídeo es un intento constructivo sin fanatismo. Villano coincide aproximadamente con nuestro sujeto turco 250 a 345 kg por centímetro cuadrado para el Kangal es más grande que la mayoría de los perros unos 330 y 5 kg por centímetro cuadrado y el perro muerde siempre se preguntó que puede cortar el ladrón gris. Saca un bisturí de una bata blanca con formato de anestesiólogo y se procede a la operación. ¿Cuántos perros más no podemos cortar? Además, hay igualmente vídeos donde se ve claramente que muerde no corta, no revienta. Pero muerde efectivos ataques asesinos en perros sin adiestramiento especial, no hay perro para lobo, esta es una cena muy nutritiva, saturada de grasas y carbohidratos, un almuerzo de bienvenida. Eso es exactamente lo que piensa la caricatura cuando miran la pelota sentada cerca de la cabina. Aunque este pobre sea un perro al aballo, un Kangal vulgar. No importa un Kangal es importante que sus lobos fueran mayoría. La pelota en minoría aquí hay un vídeo como símbolo miro dos vídeos se ve claramente como el lobo intentó atacar al segundo Kangal. Pero al darse cuenta de que el perro no se daría por vencido sin pelear decidió ir con el resto de sus familiares. Para terminar de comerse al perro menos ágil esto se debe a que son inteligentes. Cobardes ante la respuesta del perro. Dado que en un principio fueron varios los atacantes imagina una situación en la que, en igualdad de condiciones. Los Kangals se encuentran con sus narices en un campo abierto solo en busca de presas más fáciles. Otra cosa es si pones un Kangal entrenado con un lobo en la misma jaula. ¿Crees que un perro tiene una oportunidad de derrotar a un depredador? Y matarlo lo hace porque tiene todas las posibilidades de derrotar al lobo. Sus lanzamientos repentinos se combinan con fragmentos afilados, pero no debemos olvidar que desde Abacán. Toscana. Kangal o Asia Central es aprobado por profesionales para el despachador o mejores comandos para destruir al enemigo. Pero cuando está en él, incluso se puso un collar con púas, luego escribe que se ha ido. Un cable largo se puede desmontar fácilmente en componentes. Comparamos un luchador de MMA con una. Persona ordinaria. Deja que una persona inflada, sin embargo, dado todo lo anterior, Joe se atrevió a asumir que a pesar de toda su reputación como un asesino ideal, el lobo puede tener problemas reales cuando se enfrenta a un perro lobo Kangal alabai. Mastines tibetanos y otras razas que son capaces no solo de seguirte, sino de amar a un animal del bosque a costa de los suyos. Vive en el área en Cámara que combate a muerte de dos perros como parte de los lobos en uno de los patios allí. Los depredadores atacaron a los perros en diciembre del año pasado. Los residentes locales dicen que vieron dos grupos de lobos luego seis y cuatro animales despojaron a más de 15 perros en el pueblo mira como los lobos los cazan usan toda su astucia en el vídeo el perro se da la vuelta y finge huir cuando el perro empieza a alcanzar a sus autoridades. Cambia de trayectoria y ataca por supuesto en tal situación. Ambos extremos están muy en la forma detrás de la cual están atados Pitbull o Rattweiler la condición del personal de recepción ha roído la tibia y esto es un indicador serio de que es extremadamente resistente. Es capaz de acelerar a 60 kilómetros h una velocidad 20 kilómetros h menos puede correr en terreno irregular durante horas toda su vida. Pero su lucha competitiva por parte de los contemporáneos templa el carácter para poder hacer frente al lince solo para adultos Taranay Mutual lleva la moneda helada nevada de la ciudad de los poemas de datos más fuertes y duraderos sobre depredadores y mucha gente piensa que esto es interesante entonces también más alto por lo tanto. Los cebos de cartón colocados por la gente se van fácilmente antes de atacar a una reunión del pueblo los lobos salen del bosque y comienzan a descifrar la cantidad de acertijos y muchos consideran que el creador finalmente está en cazadores y asesinos. Eli refleja que el perro ha estado viviendo durante mucho tiempo con una compañía de leyes humanas completamente diferente ordena un segundo clorhidrato de perro cero muchos expertos tienen dudas de que esta raza gane. Nikolaenko fue criado para cebar toros y osos y también se usa en peleas de perros. La gente a menudo subestima cuán agresivos y fuertes son los lobos. El cuello de un lobo salvaje es más que en la mayoría de los pitbulls incluso a pesar de las poderosas mandíbulas del pitbull. La mandíbula del lobo puede ordenar fácilmente que un perro de día muerda a la víctima y use su poderoso cuello para sacar el hueso de cualquier animal que ataque, que se creó específicamente para proteger a la manada de lobos y otros animales. Osos, zorros linces y chacales perros atléticos muy poderosos fuertes se les suele llamar perros negros bollero del pirineo, mastín del pirineo, cangal y pastor caucásico. Tales razas fueron creadas específicamente durante siglos usadas para cazar lobos y son especialmente buenas para luchar contra el enemigo. Un equipo por eso los lobos cazan en manadas por eso las ovejas y el ganado deben ser protegidos por dos tercios, o más perros grandes. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal.